Hoy, mundo vacío, en mi interior la infinita sensación de la nada recorre extensos parajes en vida Soy la luz en blanco, mil veces escrita, con una tinta en el olvido Soy un espejo en la frente de otro espejo condenado en el fleco, muerto de sí mismo Estoy tan vacío, tan vacío Hoy mis ojos miran hacia adentro, su mirada se perdió en el espacio Estoy condenado a vivir eternamente en un fuerte espíritu que no existe Soy el desolido, desolido, dolor que perdió la gracia de su amor Soy la oscuridad del dicho de yace Soy el desolido, desolido, dolor que perdió la gracia de su amor Tan vacío, tan vacío Tan vacío, morir sin morir y sueño 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 Soy la luz en blanco, mil veces escrita, con una tinta en el olvido Soy un espejo en la frente de otro espejo condenado en el fleco, muerto de sí mismo Tan vacío, morir sin morir y sueño Tan vacío, morir sin morir y sueño Así mismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.